ahí está papá, ahí está mi hijo hey ok seguimos en camino ya estamos entrando al mero centro de atlanta dice michael mandó un texto ahorita que él está en una gasolinera esperándonos y 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 que precioso día hoy pues le voy a contar una cosa michael trabaja en una finca que crece en los blueberries y cuantas cuantas hectáreas tienen michael 500 a 500 hectáreas tienen 500 hectáreas de puro blueberries cuantas horas trabaja al día el trabajo de cómo de a veces 10 a veces 15 a veces hasta 17 horas 17 horas al día que le puede que le parece papá y y hay una cosa aquí en eeuu puede ganar plata pero tienes que trabajar aquí si te trabajan como locos pero te pagan bien también verdad pero él me estaba diciendo que casi cada semana trabaja 100 horas semanales semanales 100 horas marco como se siente tener 21 años ya puedo ir donde yo quiera donde yo quiera no creo que ya ya he hecho eso hasta mi pero ahora es como más oficial más oficial más legal más legal más legal what you eating brandon i'm eating um a a chicken something fish yes shrimp oh ok bueno amigos estaba rico de todo el cangrejo solo esto quedó bueno amigos estaba rico la comida ahora vamos para la casa y aquí está relax con mi pata tengo a michael manejando experto para algo sirven los hijos hay que ponerlos hay que ponerlos a trabajar a ganarse la comida bueno amigos hoy ha sido un día súper bonito de veras que no hay como tener sus hijos aquí aunque me hace falta philip como no tiene idea philip es mi hijo que tiene 23 años y él está en honduras stephanie tiene 25 años y ella está en honduras pero creo que mañana viene ella michael ya está aquí brandon está aquí y hoy la hemos pasado súper bonito la verdad que es súper bonito con michael fuimos a comer cangrejo como ustedes vieron y él le encanta el cangrejo igual a su papá le encanta ese bárbaro puede comer cangrejo todo el día él tiene un trabajo bien duro y de eso quiero platicar un poquito hay personas que aspira a ser millonario creo que todos nos gustaría ser millonario quien no lo que pasa es que a veces ser millonario incluso yo hice un vídeo sobre esto que se llamaba soy millonario porque mucha gente piensa que solo porque uno puede comprar una consola videojuego lo que sea ya es millonario pero los adultos saben que no es así todos nosotros queremos ser millonario o por lo menos vivir tranquilo económicamente y piensan que si uno tiene dinero eso va a traer felicidad amigos eso no trae felicidad gozo o paz lo que te puede traer es un poco de tranquilidad en cuestión de tener que pagar gastos tener obligaciones presiones que uno no puede cumplir llega un momento cuando gente no puede llenar ese pollo ese vacío en su vida con dinero el dinero no basta pueden tener todo el dinero del mundo pero siguen sintiéndose solo solo mire las noticias como hay tantos jóvenes de familias millonarios e incluso millonarios que se suicidan se matan o entran a drogas porque la droga le da una mejor sensación que poder tener todo el dinero del mundo y una de las cosas que me siento muy orgulloso de michael es que él tiene 21 años y él ha tenido opciones opciones ahorita para seguir estudiando en la universidad opciones para ir a la naval pero él dijo antes que yo me meta en todo ese rollo yo quiero trabajar con mis manos yo quiero sentir lo que es trabajar con mis manos y ganar mi propio dinero él estudió un año de abogado se salió y se fue a trabajar a una finca a donde él cosecha blueberries una finca muy grande en el sur de Georgia y es un trabajo duro estamos hablando de 18 horas 15 horas trabajan días largos bajo el sol le están pagando bien y yo le pregunté a él ¿cuánto tiempo vas a estar haciendo este trabajo? yo sé que estás ganando bien pero también yo quiero que penses en tu carrera necesitas tener tu título necesitas pensar en algo él me dijo que estaba pensando en criminología trabajar en no sé algo que tiene que ver con la FBI o algo por ese estilo también quiere seguir su carrera de abogado pero siendo abogado él también puede entrar a trabajar con la FBI él está pensando de muchas cosas pero lo bueno es que él no está sentado jugando videojuegos todo el día haciendo nada mientras él piensa él está trabajando mientras él decide qué es lo que quiere hacer él está ganando su dinero mientras él decide qué quiere hacer y eso es algo que mi papá siempre me enseñó cuando yo tenía 18 años cuando salí del colegio él me dijo Felipe yo sé que vas a decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida y yo en ese tiempo no estaba muy seguro yo sabía que yo quería entrar en lo que es radiocomunicaciones porque a mí me encantaba eso de la radio pero qué hice empecé a trabajar primero cocinando pescado en un restaurante después empecé en una fábrica a donde construían muebles y siempre yo estaba trabajando en algo mientras yo me decidí ya tirarme a la carrera que yo quería aunque sea un trabajo pañoso pero no me quedaba en la casa sentado haciendo nada y ese es el problema con mucho de la juventud ellos tienen aspiraciones para ser doctor perfecto pero no están dispuestos a lavar trastos para llegar a ser doctor hasta que alguien venga con la beca en la mano o hasta que alguien diga aquí está el dinero ayer alguien en los comentarios me quiso como decir de que yo ponía toda mi importancia en Brandon y había dejado como votado a mis tres hijos porque nunca salen en los blogs que no sé qué y yo les dije hombre mis hijos son adultos y ellos tienen que buscar su propia vida yo sé que en Latinoamérica no es raro ver jóvenes o incluso adultos de 25, 30 años todavía viviendo con sus padres aquí en Estados Unidos no es así aquí a los 18 años la mayoría de los jóvenes ya buscan su trabajo buscan su propio apartamento se salen de la casa y hasta ahorita pues mis tres hijos han cumplido increíble y yo estoy orgulloso, orgulloso de ellos entonces las culturas son muy diferentes que tal vez en otros países pero lo importante de este blog es nunca sienta vergüenza por tu trabajo no te tiene que gustar a ti yo he trabajado en lugares que a la gran ya a mí no me gustaba para nada pero uno nunca debe sentir vergüenza por trabajar trabajo es trabajo no importa si sos jefe de una sección médica de una universidad o estás recogiendo basura las dos cosas son honorables bueno amigos eso es todo paz para la humanidad ya se acerca el 4 de julio viera como estoy con ganas de reventar esos puestos que están abajo pero voy a esperar hasta el 4 de julio estamos viviendo la vida como podemos hallando las cosas bonitos de las pocas cosas que tal vez la vida nos puede dar pero tomando esas cosas y disfrutándolos hasta el máximo no esperar que ganemos la lotería pero disfrutar de las cosas pequeñas y en nuestras vidas nuestro corazón nuestra mente hace lo grande así vivimos la vida nosotros y así los problemas cuando vengan se sienten un poquito más pequeños los quiero a todos amigos no olvides suscribir si sos nuevo a este canal y gracias por tu like son totalmente gratis nunca se terminan y wow no tienes idea que gran ayuda es para mi de veras es una ayuda grandisimo porque ayuda a mi canal crecer hasta luego bye bye